Bueno, en primer lugar hay que marcar un eje de acción marcada justamente en lo que corresponde a la convivencia en una localidad. La salud, la educación, la justicia. Y una vez que uno se empieza a marcar con esas cuestiones es empezar a generar los lazos correspondientes para que entre todos podamos aportar este granito de arena y ser una ciudad, una comunidad sana. Y bueno, nosotros lo que pretendemos justamente es tratar de dialogar con el gobierno de la provincia mostrarle al gobierno de la provincia las situaciones que vivimos en el interior y a partir de ahí ver qué acciones podemos tomar. Hoy estamos hablando precisamente por las cuestiones de seguridad. Y en materia de seguridad yo creo que hay una necesidad importante y quedó a las claras. Creo que estamos muy desprotegidos en el interior. Vemos que justamente los recursos que tiene la provincia para proveer de cuestiones necesarias son muy acotadas y es ahí donde los municipios debemos aportar para poder llevar adelante estas acciones como muchas veces tener que acomodar móviles, arreglar destacamentos, poner a disposición cuestiones económicas que hacen del municipio pero lo que debemos poner para lo que respecta a la parte de seguridad. Y bueno, creo que el pedido más claro que todo es sentarlo con la provincia y decirle bueno, vean, miren, observen. Nosotros somos materias dispuestas para seguir trabajando de la misma manera, para seguir colaborando y a partir de ahí esperar respuestas a ver qué podemos hacer en conjunto porque es la única manera que vamos a poder llevar adelante esta situación. Si vamos todos de la mano y con un mismo honor. Es la única manera que vamos a lograr estos objetivos. ¿Puntualmente en la cautiva las problemáticas son similares si bien es una localidad mucho más pequeña en cuanto a población? Sin duda, sin duda que sí. Nosotros tenemos un solo policía diario que incluso ahora con el tema de la pandemia estuvo abocado muy mucho justamente a la colaboración de lo que respecta al cuidado de la gente que se quede en su casa, que no salga tanto tratar de prevalecer algo que es de salud pero si ellos se involucran con la parte de seguridad estamos muy desprotegidos. Un solo móvil, bueno, todas son características similares en las que tenemos. Tojita tengo enterado que la semana pasada ni siquiera móvil, ni siquiera policía tuvo. Entonces, si hablamos de Vicuña Maqueno una localidad con casi 15.000 habitantes cinco policías por guardia me parece que estamos hablando de algo muy muy claro de una necesidad muy lógica y es comprensible que la ciudadanía se manifieste de esa manera porque se siente la inseguridad que está latente y mucho más con el flagelo de la droga.